Hola compas, como están? Soy yo, Porteron100 y sean bienvenidos a una nueva partida de Paladin situada en el Torreón Rojoso Así es muchachos, nos vamos a enfrascar en una batalla épica en esta ciudadela utilizando a la personaje de Sky Y aquí vemos las 5 características más prominentes de esta muchacha que es una variante de espía mágica, elfa Aquí está, tenemos el aditamento de capa, la polución, el ninja, la aparición y la atracción umbírica Esta muchacha puede aplicar disparos de aguja de impacto y también tiene el clásico veneno que podremos ver a continuación Pero bueno muchachos, vamos rápidamente a una pausa comercial mientras este duelo comienza Mi cómic, Krasnikumachi, está haciendo todo un éxito de vistas en ciudades como Tampico, Madero, Altamira, Los Mochis, Valles y Cerro Azul Por favor léelo, sé que te será exorbitante Ya estamos de vuelta, damas y caballeros en una partida tan épica como lo dice el título del video Esto es Paladins utilizando a Sky, una ninja sobrenatural que se puede hacer invisible y que puede envenenar al enemigo Estamos en medio muchachos, ya aparecieron los enemigos, atención a la izquierda, 3 cuartos arriba, 40, defienden 4, atacan 3 Esta podría ser la primera kill del día, así lo hace, primera eliminación, 50 puntos más arriba Está el arquero atacando, lanzamos un poco más de petardos, allá está el enemigo bien abajo, el hijo de Kratos con el revólver asesino Lo envenenamos como podemos, recargue táctico, le seguimos disparando y nos termina aniquilando Pero también se lleva la kill por parte del hombre de Androxus, ahí está Ahí está Gru, el primo de Gru Atención enfrente, llegan 3, atacan 5, hay que atacar el árbol, hay que envenenarlo Recargue táctico con la muñequera asesina Esta podría ser la más interesante del encuentro Aquí está el hijo de Fox con la escopeta asesina, hay que envenenar a ese árbol Ahí está muchachos, ya secamos el abrevadero Las raíces, aquí matamos al doble, al hijo de Fox Ahí lanzamos una bomba asesina, vienen atacando 3 arriba, defienden 2 Escoltamos el carruaje de oro, bañado en plata Ahí están otra vez los enemigos, atacan 5, 2 con 17, ya murió el arquero Sigue la maga de hielo, viene el pony asesino La muchacha de los clásicos petardos de madera Allá está otro atacante, arriba defienden 4, atacan 5, curación al límite, racha de 2 El hijo de Fox sigue atacando, recargue táctico Hay que aplicar la ley del androxus, nos está disparando Ahí está el hijo del Groot Esta podría ser la baja más definitiva muchachos Ataca 1, excelente matanza al triple Nos hacemos invisibles, hay que perseguir al hijo de Fox con la escopeta Dice 1, dice 2 Hay que tratar de aniquilar al arquero, lo tratamos de envenenar No llega de estilo final, recargue táctico Y aquí lo hacemos muy bien Seguimos adelante señoras y señores Ahí tienen más oportunidades de llegar al éxito La carga ya casi llega a destino final Nos hacemos invisibles, nos ocultamos cerca del spawn enemigo Ahí viene uno de esos petardos desde el cielo Y termina aniquilando, armando un alboroto como dictan los cánones Viene el arquero atacándonos con singular alegría Recargue táctico Aniquilamos a la muchacha de los clásicos vegetales Con salmonella Sigue avanzando la carga, el arquero sigue avanzando Tiene un poco de empuje exitoso Señoras y señores Así termina la primera parte, el primer duelo El primer escalatón de esta partida Vamos rápidamente a una pausa comercial en corto ¿Sabes cuál es el secreto para ser un buen comentarista? Ver todos los gameplays que se puedan Con Gamelta tengo la mejor cobertura del gaming Las ligas mexicanas y españolas completamente en vivo Las mejores jugadas, tops, teasers, partidas entre clanes, torneos y mucho más Y a partir de la temporada 2017-2018 Todo el gaming latinoamericano en vivo y en alta definición Comentado por los mejores expertos en videojuegos Disfruta los esports con Gamelta Los casters de hoy Damas y caballeros Aquí empieza la segunda ronda La parte 2 El segundo tiempo complementario De una partida importante de Paladins Utilizando a Sky Una muchacha que se puede hacer invisible Y que puede envenenar al enemigo Aquí nos hacemos invisibles o invulnerables Por un poco tiempo Escasos 3 segundos Aquí podemos dispararle a todo mundo Lo estamos envenenando Ahí estamos contra el hermano de Groot El brote en una maceta Atacando como dictan los cánones Recargue táctico Seguimos avanzando El hombre que trae las granadas asesinas Está haciendo un trabajo increíble Estamos disparándole a la mujer de los pepinos Allá está el objetivo ha sido perdido Nos siguen atacando Media vuelta Recargue táctico Defienden 3 Atacan 4 Racha asesina de 7 ¿Quién podrá ser la víctima? Número 8 Sigue la muchacha de los hielos picantes Se hace más invisible Ya está el hijo de Groot Hay que seguir disparando Media vuelta Está envenenado Hay que cortarle las raíces Ya noqueamos a otro Asesino silencioso Recargue táctico El arquero asesino Recargue otra vez El asesino más silencioso Se está haciendo Cada vez más viralizado Quedan 2 minutos 1'58 Vienen por el arco de triunfo Aquí está el arquero Lo asesinamos Imparable al 7 Muchachos Esto se está convirtiendo En una bendita masacre De aquellas de Zelaya Lo convierten en pollo Allí está el hijo de Fox Lo aniquilamos Así es Vitencid Bob Pudo haber hecho alguna intervención Más arriba y adelante Tengan mucho cuidado Con esos cazas enemigos Recargue táctico Aquí viene Androxus Esta podría ser La más importante del encuentro Dice 1 Dice 2 Y nos está bloqueando Los disparos Androxus Terminamos sucumbiendo Ante los disparos De este demonio Que usa revólver mágico Ahí lo tiene muchachos Repeliendo Todo disparo Esta podría ser interesante Muchachos Curación reducida Viene otro petardo de humo Se hacen invisibles Le bajamos más vida Está el arquero atacando Recargue táctico Lo tratamos de envenenar Allí está el brote En una maceta Rápidamente Tenemos la bomba Disponible para el ataque Allá lanzamos más veneno Aquí viene Androxus Flotando como el hijo del diablo El hijo del demonio A las 9 en punto Quedan 45 segundos Aquí está otra vez El hijo de Groot Es hora de aplicar La ley de la ventaja Así lo hacemos Lanzamos una de estas explosiones Asesinamos al hijo de Groot Otra vez media vuelta El hijo de Fox A noqueamos una vez más Estamos ralentizados Señoras y señores Tenemos cada vez más Oportunidad de objetividad De victoria Otra vez el arquero Tratando de Encrucijarnos Entre la espada y la pared Así lo hace Media vuelta Matanza el triple Recargue táctico Seguimos avanzando Otra vez El hijo de Groot Primo cercenante Hay que cortarle las raíces Los piecitos Para que no sigan dando Seguimos disparando Recargue táctico Media vuelta Aquí está Este muchacho Lo aniquilamos De una manera Impresionante Nos hacemos un poco más Invulnerables A los disparos enemigos Desde la cintura Un poco más de veneno Que no llega a destino final La muchacha de los hielos Está haciendo un trabajo Defensivo increíble Y la defensa ha sido Éxitosa Damas y caballeros Vamos rápidamente A un corte comercial Mientras empieza La tercera ronda Harto de pelear Siempre como un Super Saiyajin En contra de fuerzas Alienígenas Y androides Antropomórficos Por el bien De la raza humana Que se ve amenazada Cada dos años Harto de terminar Así O así Pues llega hasta ti Desde Namekusei El nuevo Ultra Dende El único que anestesia El músculo Mientras lo desinflama Y que al mismo tiempo Recupera tu ki Adicionado con Lido Hainan A Proxeno Y semillas del ermitaño Conviértete en un campeón Con Ultra Dende El dueño de mi ki Consulta a su médico Muy bien Señoras y señores Ya estamos de vuelta Después de esa pausa comercial Rapidísima Aquí comienza La tercera parte De este complemento Adictivo Llamado Paladins Utilizando Sky Una ninja que se hace invisible Que es capaz de envenenar Al enemigo Así lo hacen Muchachos Ya llegó la primera kill Del día de la ronda Asesino silencioso Le disparamos A la mujer De los vegetales Que tienen Salmonella Tiffy Tres arriba Defienden dos Atacan cuatro El arquero asesino Le bajamos multiplicador De daño Podría venir lo más importante Del encuentro Así está Queda noqueado Ya tenemos cada vez Más posición de terreno elevado Vámonos rápidamente Por el lado de los bosques De la muerte Seguimos avanzando Tres atacan Defienden cuatro Esta podría ser interesante Lista para el despliegue Está el arquero atacando Nada más ataca El hijo de Fox Fue el único Que decidió meterle cerebelo A la cosa Aniquilamos Como dictan los cánones Allá está una vez más El arquero Tratando de hacer un Despliegue de francotirador Mocho Que no llega a destino final Y señoras y señores La victoria Está consolidada Y tal parece Que el mejor jugador De la partida Fue Cuca Duarte Interpretando a Gruber El primo de Gru Vamos a ver El análisis Más a fondo Aquí vemos Como Aniquila Con el hacha Asesina Tal para talar A todos sus hermanos Que fueron cortados Aquí lo hace De una manera excepcional A nombre de Porteron Si nos despedimos Que pasen buena noche Hasta pronto Da bye da bye Adiós